Hoy quiero hablarte sobre síntomas de decadencia espiritual Síntomas de decadencia espiritual Es un estudio, no estoy diciendo que usted esté padeciendo estos síntomas O este virus O esta enfermedad Simplemente hoy quiero enseñarle Síntomas de decadencia espiritual Bien, Padre bendice tu palabra Y santificala en nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué es la decadencia espiritual, Pastor? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo Durante todo este estudio Y es la pregunta que nos va a ocupar Durante todo este estudio La decadencia espiritual No es algo que podemos palpar A simple vista O podemos notar fácilmente O a simple vista La decadencia espiritual Se da mayormente en el interior De las personas De los cristianos En la vida de intimidad En la intimidad con Dios Y en la relación del cristiano con Dios La relación personal del cristiano con Dios Por eso no podemos palparla No podemos ver No podemos juzgarla Con facilidad No podemos identificarla tampoco ¿Por qué razón? Porque se da en el interior La decadencia espiritual Es algo que comienza dentro En el interior Y que después repercute Fuera en el exterior Cuando ya se convierte en una crisis Cuando ya es una crisis Bien Entonces Tiene que ver con la manera En que nos relacionamos con Dios Está basada Mayormente en nuestra relación con Dios Si nuestra relación con Dios Es pobre Es decadente Entonces Eso comienza Se convierte en un mal Y va en detrimento En deterioro De la vida espiritual Del cristiano Vamos acá Está aquí conmigo ¿Alguien está aquí esta noche? Bien Muy importante Y aunque en el exterior Tratemos De demostrar O reflejar Algo Que no somos O que ya no tenemos No significa En lo absoluto Que no esté ahí La crisis Que no esté ahí La decadencia espiritual Podemos estar Hacia Lo exterior Hacia el mundo exterior Que nos rodea El entorno Podemos estar Expresando Otra cosa Y las personas Pueden pensar Wow Este hermano Es tremendo Apasionado Ferviente Pero no es así Ahí dentro Está el mal Ahí dentro Está la crisis Está la crisis Porque es algo Que opera Internamente Como un enemigo Sigiloso Como un enemigo Silencioso Es algo Que se apodera De nuestra mente Y nos hace creer Que estamos Bien así Estamos bien así Que somos Aquellos siervos Y aquellas siervas Que el Señor Usó Poderosamente En un tiempo Hace tiempo Y la persona Vive de eso De las glorias Pasadas De como Dios Lo usó En un tiempo Tal vez En su país O ese tiempo De efervescencia O de fervor Cristiano Al principio Pero que ya Eso no existe Va en declive Está en decadencia Va en declive Estamos acá Y algunos Se quedan Con esa imagen Con ese recuerdo Con ese espejismo Esa ilusión De lo que eran Que ya no son Pero se quedaron allá Ese espejismo Esa ilusión Que nos aparta De la realidad De que estamos En decadencia Que vamos En declive Y que si no Paramos Las consecuencias Pueden ser Nefastas Estamos acá Iglesia Esto es un estudio Esto no es para ti Es contigo Pero no No es de ti Estamos acá Ahora pastor ¿Cuál es el primer Síntoma De esta enfermedad Espiritual? Número uno El primer síntoma Es que las cosas De Dios Pasan a un Segundo plano El que va cayendo En la decadencia Espiritual Y en el detrimento De su vida Espiritual Las cosas De Dios Pasan a un Segundo plano Hay otros asuntos De la vida cotidiana Que llegan A ser la prioridad El trabajo El negocio La universidad Los quehaceres De la vida Cotidiana Y hay quien Quiere cuidar Tanto Tanto A su familia Que llega A hundirla Hay quien Quiere cuidar Tanto A su familia Que la destruye Y hay quien Lucha por una casa El sueño americano Pastor El sueño americano Es una casa Yo quiero una casa Cualquier precio Cualquier costo Aunque tenga que Sacrificar a mi familia Y bueno Cuando sacrifiques Tu familia Para que quieres la casa Con quien la vas a vivir Mejor no sacrifices A tu familia Para que puedas Tener a alguien Con quien Compartir Alguien me esta entendiendo Alguien con quien Poder Compartir La casa Vamos Si le vas a aplaudir Apláudele fuerte Mateo Capítulo 6 Del 33 Al 34 Dice la palabra Del Señor Vas a buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O serán Añadidas Dios te dice Dios nos dice Primero Búsqueme a mi No busquen Primero Las cosas Hay quien Primero Busca Las cosas Para que Dios Entonces Después Entre No funciona Hay que Buscar Primero A Dios Buscar Primero Reino Reino Para que Las cosas Lleguen Porque Mira tú Y yo Podemos Buscar Las cosas A nuestra Manera Pero lo que Enriquece Es la bendición De Jehová Lo que prospera Es la bendición De Jehová Lo que trae Bienestar Es la bendición De Jehová Lo que trae Salud Y bienestar A nuestra Vida Es la bendición De Jehová Donde está el pueblo Que quiere saber Dios sabe lo que dice Dios sabe lo que hace Las matemáticas De Dios No fallan Y él te dice Primero Búscame a mí Y las cosas Te van a buscar No vas a tener Que buscarlas tú Las cosas Te van a buscar La bendición Se va a meter En tu casa La bendición Se va a meter En tus hijos La bendición Se va a meter En tu familia La bendición Se va a meter Hasta en tu bolsillo Se va a meter La bendición La bendición Te va a atrapar La bendición Te va a alcanzar Donde está el pueblo Que quiere eso Vamos Si le vas a aplaudir Aplauden la iglesia El salmo 34 Versos del 4 al 5 Dice Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Cuando pastor Soy libre de mis temores Cuando Dios me escucha Sigue en el versículo anterior En el 4 Cuando Cuando él me oye Cuando mis temores Se van de mi vida Cuando busco a Jehová Dice el verso 5 Los que miraron a él Fueron alumbrados Los que le buscaron Fueron alumbrados Y sus rostros Nos fueron Avergonzados Avergonzados Aplausos 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 Lo segundo es Se pierde la pasión Por Dios Y por su obra Cuando usted está pasando Por la decadencia Espiritual Un síntoma Es que usted Pierde la pasión Por Dios Y su obra Y todo se vuelve Ordinario Todo se vuelve Monótono Rutinario Yo quiero decirte La pasión Es el combustible Que Dios usa Jesús fue a la cruz Por pasión Jesús fue a la cruz Porque te amaba Porque te ama Esa fue su mayor pasión Eso fue lo que llevó A entregar su vida Por ti La pasión Que tenía hacia ti La pasión De amarte La pasión De que tú eres su hijo La pasión Aleluya De que Él es tu salvador La pasión De lo que Él hizo por ti La pasión De lo que Cristo hizo Por ti En su sacrificio Vamos ¿Dónde están Los apasionados? Yo veo gente sentada Yo no veo gente apasionada En esta casa ¿Cuántos están agradecidos De Él? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? Aleluya Aleluya Y ya no nos apasionamos Como antes Cuando la persona Va perdiendo la pasión Ya no se apasiona Como antes Porque antes Anhelábamos Estar en la casa De Dios Y ahora Siempre hay una excusa Para estar En la casa De Dios Por ejemplo Mire esta noche Esto es un culto Principal de esta iglesia Hoy era para que Esta casa Está lleno Pero era para que Estuviera desvoltándose Porque si usted Está en otro lugar Ahora Que no es aquí Usted está fuera De lugar En estos momentos Usted está fuera De la voluntad De Dios En estos momentos Porque la voluntad De Dios Escúchame El deseo De Dios Ahora mismo Es que tú Estés en su casa Por lo tanto Tú estás En el lugar Correcto Dígale que está A su lado Estás en el lugar Correcto A la hora Correcta El momento Correcto El día Correcto Estás En el centro Mismo De la voluntad De Dios Porque estás En la casa Vamos Donde está el pueblo Que querés saber Vamos Si le vas a aplaudir Apláudele fuerte Porque hay cristianos Que se adaptan A la casa De oración A que le lleven El culto ahí Le lleven A la prédica ahí A la comodidad Al confort Pero el día En que usted Tiene que estar Es hoy Si está bien La casa De oración De oración Son buenas Que Dios Las bendiga Ahí disipulamos Somos discípulos Pero hay que enseñar A los discípulos Pastores Líderes Escúcheme Líderes de casa De oración Hay que enseñarle Que el miércoles Es el día Del estudio De la palabra Es el día Que hay que estar En la casa De Dios Cada vez Que la casa De Dios Se abra Que usted Tiene que formar A su discípulo Al discípulo Que cada vez Que la casa De Dios Cada vez Que la casa De Dios Se abra Hay que estar En su casa Vamos Va a meter El pueblo Que quiere Sober Vamos Si le vas A aplaudir Apláudene Porque si usted No está aquí Esta noche Es que hay otra Cosa En su vida O otro asunto Ahora mismo Que es más Importante Que Dios Que es más Importante Que estar En la casa De Dios Y eso Para mi familia También Que lindo Los apasionados No se pierden Un culto Los apasionados Siempre están Los apasionados Yo no sé Cómo se las arregla Y al otro día Tienen que levantarse A las cinco Y tienen que levantarse A las cuatro Y tienen que ir A trabajar Como todo el mundo Pero los apasionados No se cansan Los apasionados Están alegres Están felices Están contentos Están contentos De estar En la casa De Dios Como dijo El salmista Yo me alegre Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Alguien puede Aplaudir la iglesia Si no estás aquí Hoy Es porque hay Algo más importante Y no puede haber Nada Ni hijo Ni familia Ni nada En esta tierra Más importante Que Dios En tu vida Esto está fuerte Hoy No puede haber Nada más importante Que Dios Eso es lo que yo Le he enseñado A mi familia Dios es lo más grande Lo más importante Todo lo demás Mira Lo demás viene Porque Él lo bendice Porque Él lo provee Porque Él lo suple Porque Él está ahí Él está ahí A no ser que usted Tenga una cama Ahora mismo Enfermo No hay por qué No estar aquí Porque mañana Todos van al trabajo Y el trabajo No puede ser Primero que Dios Y el trabajo No puede ser Más importante Que Dios En tu vida Porque te vas A quedar Sin trabajo Porque lo que sea Más importante O te quite El lugar de Dios O te quite El tiempo de Dios En tu vida Dios vendrá A quitártelo Los apasionados No se cansan No se cansan Anhelan estar En la casa de Dios Desesperadamente ¿Cuántos anhelan Estar en esta casa Desesperadamente? Usted sale Por esa puerta Esta noche Pero ya quisiera Volver a venir El apasionado Ya quiere que vuelva A ser el viernes Que venga el viernes Ya Que venga Ahí donde está la iglesia Que venga El viernes Ya Estamos acá Y El apasionado Anhela estar En la casa de Dios Anhela estar En la presencia De Dios No hay una excusa Y anhela estar En la casa de Dios Sin esperar Nada a cambio Hoy para muchos Servir a Dios Es una carga pesada Cuando la gente Hace su ajuste Del tiempo Lo primero que dice Mucho tiempo En la iglesia Y yo no puedo Ahora pastor Servir Vengo a entregarle El ministerio Vengo a entregarle Mi responsabilidad Porque según Mi tiempo No tengo tiempo Para servir En estos momentos Y como quiero Hacerlo bien Si quieres Hacerlo bien Hacerlo bien No es entregar El llamado No es entregar El ministerio No es entregar Tu responsabilidad Es Tener tu responsabilidad Y luchar Y esforzarte En tu responsabilidad Entonces Lo estás haciendo bien Para la gloria De Dios Estarás haciéndolo bien Donde está el pueblo Que quiere Sobre Y lo primero Que la gente Quita Es el tiempo De Dios Lo de Dios Es lo primero Que quita la gente El tiempo Del celular No lo quita El tiempo De las redes No lo quita Se pasan Una hora Y dos horas Con un celular En las manos Hay algunos Que hasta dentro De la iglesia Usted los ve ahí Con el celular En la mano Usándolo Es una dependencia Del celular Que es un tremendo Mire yo Cuando vengo Para acá A predicar Y a hacer la obra Aquí no hay celular Cuando yo llegue Yo atiendo Y el Señor Está en control Si antes No había celular Antes era A través De señales De humo Y usted Tenía que esperar A ver la persona Para poder hablar Con la persona Y Dios 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 tenía Todo en control Si o no Ah Pero el tiempo Del celular Ese no El de Dios Si Pero el del celular No pastor No me toque eso Y que pasa Que pasa aquí Que van perdiendo La pasión Van perdiendo El deseo La pasión Para Dios Ya no se levantan A cantar Ya no se levantan A alabar a Dios Ya no se levantan A nada Usted lo ve en la iglesia Con un desánimo Con una cosa Usted no sabe Ni porque están aquí El apasionado No El apasionado Está siempre listo Tú lo ves alabando La primera silla El que ha perdido La pasión Lo primero Bájame un poquitico La música El que ha perdido Bájame los instrumentos El que ha perdido La pasión Lo primero que hace Que se sienta allá atrás No quiere estar delante No vaya a ser Que el profeta Venga y le diga Shhh Dice el Señor Porque has perdido Tu primer amor ¿Oíste? Arrodíllate más Entonces el que ha perdido La pasión Tú lo ves escondiéndose Tú lo ves escondiéndose Por allá Bien lejos El que no está muy bien Que tú ves que está frío Que tú ves que está medio raro Eh Eh Pero el que tú ves Que está caliente Que tú ves que está apasionado Donde primero se siente Es acalante Donde primero quiere estar Es acalante Donde quiere estar alimentándose Y comiéndose la palabra Y aprendiendo de ella Y recibiendo Tú lo ves delante Lo ves delante Lo ves presto Lo ves con deseo Lo ves con anhelo Lo ves con hambre Tiene hambre de Dios ¿Cuántos tienen hambre De Dios aquí? Los que tienen hambre Y sé de Dios Son apasionados Vamos ¿Alguien puede aplaudirle Esa noche iglesia? Y lo triste es que algunos apasionados Son arrastrados Por los mediocres Los mediocres Les roban la pasión Tú tienes que aprender A asociarte Con apasionados Los apasionados Tienen que asociarse Con apasionados No con mediocres No con gente Que viene a quitarte A quitarte la pasión A robarte el ímpetu A quitarte la pasión Que Dios te ha dado Porque como ellos están mal Como ellos están fríos Como ellos están amargados Como ellos son religiosos Y no son cristianos fervientes Van a venir a quitarte el gozo Van a venir a robarte La pasión que Dios te ha dado Empieza a juntarte Con gente apasionada Gente apasionada Júntate con gente Apasionada Aprende lo bueno Si Hay buenas costumbres Que se pueden aprender Hay buenas costumbres Que usted puede aprender Donde está el pueblo Que quiere saber Que lindo Y el mediocre te dice Y vas otra vez a la iglesia Y vas a quedarte La vigilia Si ya estuviste En el culto joven Es demasiado tiempo En la iglesia Pero vas para la iglesia Otra vez Me los mediocre Los mediocre son así Como ellos no son espirituales Porque se pasan Todo el día en el celular Y en esto Y en los tiktok Y en esto Y en lo otro Y en instagram Y usted lo ve En eso si son apasionados Son tremendos Pregúntale cualquier asunto Del celular De la tecnología Yo sé como se hace eso Ya Está hecho Pregúntale de la Biblia Bueno este vaya Que si Dios es amor Dios es amor Dile que vamos a orar Para que tú veas Me voy Mañana tengo que levantarme Mi hermano Cinco de la mañana Cuando llega a la casa Se sienta a ver el celular Porque ya es una adicción Ya es un adicto Al celular Estamos acá El apasionado para Dios No El apasionado para Dios Está aquí El apasionado para Dios Se esfuerza El apasionado Muchachos sigan Muchachos sigan gritando En esas esquinas Sigan predicando En esas esquinas Sigan hablando de Jesús Sigan Sigan Que nadie los calle Que nadie los calle Sigan predicando Sigan predicando En esa esquina Sigan predicando Aunque les digan locos Aunque les digan fanáticos Sigan siendo Apasionados de Jesús Vamos ¿Dónde está la iglesia Conmigo hoy? Y los mediocres Se ríen de ustedes Mira para eso Porque ellos no hacen nada Los perezosos Que no hacen nada Que son unos vagos Ellos ni comen Ni dejan que otros Coman Ni hacen Ni dejan que otros Hagan Estamos acá Deja que la pasión De Dios Te consuma Permite que la pasión Del fuego Te dejaste Hay quienes piensan Que hay demasiadas Actividades En la iglesia Gózate ¿Qué es lo que hacíamos Tú y yo En el mundo? Buscando fiesta Yo buscaba fiesta Discoteca Esto es lo otro Todos los días A cualquier hora Ahora tu fiesta Es esta Vamos Tu fiesta es Cristo Tu fiesta es Cristo Tu fiesta es Quien te salvo Vamos ¿Dónde está la iglesia Conmigo ahora? Tu fiesta es Quien te salvo Alguien puede aplaudir La iglesia A ver Quien te salvo Esa es tu fiesta Que lindo Y Satanás Vendrá a destruir La pasión Porque sin ella No se puede servir A Dios De todo corazón Si usted no es Un apasionado Usted no puede servir A Dios De corazón De verdad Ahora pastor Como recupero Mi pasión Para Dios Vuelve a buscar A Dios Como antes Vuelve a tu primer amor Búscala otra vez Como antes Vuelve Vuelve a las vigilias Vuelve A la intimidad Con Dios Vuelve Aunque no sientas nada Vas a sentir Ora hasta que sienta Ayuna hasta que sienta Vuelve a buscar A Dios otra vez Vuelve a buscar A Dios otra vez Vuelve a buscar A Dios otra vez Arrodillate otra vez Vuelve a buscar A Dios Vuelve a congregarte Vuelve 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 Vamos Donde esta el pueblo Que esta noche Apocalipsis 2 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Si eres una iglesia Bien estructurada Una iglesia Bien organizada Una iglesia Que se desempeña Muy bien Pero no tiene pasión No tiene Perdió su primer amor Y su primer amor Soy yo Es estar enamorado De Jesús Cuantos están enamorados De Jesús aquí A ver No estoy hablando De amor Eros Estoy hablando De amor Agape Cuantos están enamorados De Él A ver Cuantos le aman Cuantos le aman De verdad Cuantos están enamorados De Jesús Cuando tu estas enamorado De Jesús De lo único que habla Es de Jesús Lo único Lo único De lo único que habla Es de Él Es de Él Es de Él Kelly Lo primero que hago Cuando llego a la iglesia En vez de ponerme a hablar Allí adelante En el lobby De carro De trabajo De esto Que el cansancio Que todo es algo Lo primero que hago Es Háblate Jesús Dios ha sido bueno El Señor es maravilloso Vamos acá iglesia Número 3 Voy rápido El afán por el trabajo Ocupa el tiempo De Dios El afán Por el trabajo Ocupa el tiempo De Dios De lunes a domingo Es trabajo Y estás echando En bolsa Rota No estás construyendo Nada Bucajeo Capítulo 1 Verso 6 Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os hacéis Bebéis Bebéis Perdón Y no quedáis Satisfechos Os vestí Y no os calentáis Y el que trabaja Jornal Recibe su jornal En saco roto Esos cristianos Que no es que Un domingo Les tocó trabajar Y van a su trabajo Pero el siguiente Están aquí Y se están esforzando Para que Dios Le proporciona Tu trabajo Y están ahí Peleando No, no Son esos que Domingo Tras domingo Tras domingo De lunes a domingo Es trabajo ¿Por qué no puedes Ir a la iglesia Por el trabajo Pastor? Ese trabajo No es de Dios Tienes que quitar Tienes que orar a Dios Para que Dios Te supla otra cosa Tienes que clamar A Él Que es poderoso Para que Él Supla Otro trabajo Vamos Alguien puede Aplaudir Iglesia Pastor Pero ahí Me pagan Bastante Eso es una mentira Del diablo Para que te enfríes Yo quiero Lo que Dios Me da Yo quiero La bendición De Dios Sea mucho O sea poco Poco Es mucho Si Dios Lo bendice Pero mucho Es nada Si no es Bendecido Por Él Vamos Alguien puede Aplaudir Iglesia No este es El único Trabajo Mentira Del diablo Falta de fe Es lo que tienes Así habla El cristiano Falto de fe Bájame un poquito El piano El piano Bájelo Porque después Me dicen Pastor La música Está por encima De lo que usted Habla Y no lo entendemos Bien Me gusta La ambientación Pero la palabra Que predomine Eso es falta De fe Un cristiano Que no crea Que Dios Pueda proveerle Un mejor trabajo Para venir El domingo A la iglesia Usted no tiene fe Ya Hablemos Claro Estamos acá Entonces El afán Por el trabajo De ocupar El tiempo De Dios Mateo Capítulo 6 Del 31 Al 34 Dice No se afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Dice Jesús Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Quienes son los que buscan Todas estas cosas Trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar todos los días Y trabajar todos los días Trabajar todos los días Y trabajar Y viven para trabajar No trabajan para vivir Viven constantemente Así ¿Quiénes buscan eso? Los cristianos Aló Los gentiles Son los que buscan Estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis necesidad De todas estas cosas ¿Acaso Dios no sabe Que tú tienes necesidad? Lo que quiere decir ahí Jesús Es que Dios Está pendiente De tu necesidad Amén Él está pendiente De tu necesidad Bien iglesia Gloria a Dios Trabaja 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 Así Saquen al niño Para que respire un poquito Y Sáquenlo Gracias Trabaja Trabaja Escuche bien Trabaja Trabaja Pero confíe En la bendición De Dios Dígale que está Solado Trabaja Pero confía En la bendición De Dios Trabaja Pero confía Que la bendición Viene de Dios Y que la bendición De Dios Es completa Y que no añade Tristeza Proverbios Capítulo 10 Verso 22 Dice allí La palabra del Señor La bendición De Jehová Enriquece Y no añade Tristeza Con ella Con ella No viene tristeza Con ella Viene alegría Con ella Viene gozo Vamos ¿Dónde está el pueblo Que lindo Número 4 No escucha Palabra El que está Cayendo En la decadencia Espiritual No escucha Palabra Y no escucha Consejo Tampoco Cuando se está Predicando Usted lo ve Fuera Aquí se está Predicando La palabra Y él está Allá afuera Conversando Con los escuderos Que ellos En los escuderos En esta iglesia Eso no pasa Porque los escuderos No pueden hablar Allá afuera Nadie puede hablar Con nadie Pero Aquí se está Predicando La palabra Ellos están afuera Están afuera Conversando Tomando café O tú lo ves Por ahí Caminando Mirando El celular Para mí es una Falta Escuche bien Para mí es una Falta Respeto A Dios Tener un celular Aquí abierto Y están mirando El celular Y que aquí Se esté Predicando La palabra De Dios Eso es Una falta De respeto Y de reverencia A Dios Que un cristiano Esté aquí Con el celular Abierto Y viendo Cosas del celular Mientras aquí Se predica La palabra Eso es Una falta De reverencia Y de respeto A Dios Estamos aquí Se fueron Entonces No escucha Palabra Aunque esté Acá arriba Gracias a Dios En esta iglesia A los músicos Y los que ministran Tienen que estar En esta hora Escuchando la palabra En otras iglesias No Como son asalariados Se van Ya tocamos Ya Me voy ahora Para el club A tocar O se van Para afuera A conversar Para cuando le toque Otra vez Aquí no Aquí los salmistas Y los líderes Y los cantores Y los que tocan Instrumentos Son los primeros Que tienen que estar Escuchando palabras Y creciendo En el Señor A través de la palabra Porque el primero Que se sienta aquí A oír palabras Es su pastor Vamos ¿Dónde está la iglesia Que ingreso? Cuando yo piense Que no necesito Escuchar palabras Estoy mal Así sea Quien predica Aquí delante Yo me siento Oír a mis pastores Yo me siento Escuchar al pastor Moisés Yo me siento Escuchar a cualquiera De ustedes Que predique aquí Yo me siento Oírlo Porque siempre Dios tiene una palabra Por cualquier hermano Pastor O no sea pastor Siempre hay una palabra De Dios Siempre hay una palabra Siempre hay una palabra Que sale de la boca De Dios Alguien puede Aplaudir la iglesia Pero este no escucha Palabra Ni lee la palabra Ni escucha palabras No tiene dirección Ninguna Y tampoco consejo Se lo ve fuera Y solo se escucha Al mismo Solo presume De los años Que él lleva En el evangelio Y cualquiera Que se le acerque Y le hable De parte de Dios O le diga Que está mal Se ofende Y se molesta Porque él está bien Él lo sabe todo Él todo lo sabe Él sabe lo todo Y se molesta Cuando tú lo reprendes O tú lo disciplinas Se molesta enseguida No me gusta No me gusta el pastor No me gusta Que me dijo O no me gusta Que este me dijo O me dijo El profeta O me dijo O la mula No me gusta Que la mula Me habló No me gusta Que el perro Me habló Aló Esto está fuerte hoy Proverbios Capítulo 3 Del 7 al 8 No seáis sabios No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Proverbios 12 15 El camino Del necio Es derecho En su opinión Más el que obedece Al consejo Es sabio No es ese Que cree Que se lo sabe Todo Por eso Muchos han estrellado Se estrella Una estrella Porque es que No oye consejo Solo oye consejo Cuando se estrella Proverbios Capítulo 19 Del 20 al 21 Dice la palabra Del Señor Rápido Escucha el consejo Recibe la corrección Para que seas sabio En tu veje Primero de Samuel Capítulo 3 Verso 1 Dice que la palabra De Jehová Escasiaba Dice Y el joven Samuel Ministraba Jehová En presencia Del Y la palabra De Jehová Escasiaba En aquellos días No había visión Con frecuencia ¿Por qué? Porque había desobediencia Había rebeldía Y cuando es rebeldía Hay desobediencia No hay visión No hay una palabra Clara que sale De Dios ¿Estás aquí conmigo Iglesia? Número 4 Cree En sus fuerzas En lo que él puede alcanzar Lo que él puede conseguir En lo que puede hacer Se vuelve Incrédulo Para Dios Cuando tú crees Que es con tu fuerza Que es lo que tú Puedes alcanzar Lo que tú puedes lograr En tu esfuerzo Humano Tú eres un incrédulo Tú no Somos incrédulos Porque el cristiano No habla así El cristiano dice No es en mi fuerza No es en lo que yo Puedo alcanzar No es en lo que yo Mis logros Es en la gracia Es en la bendición Es en el favor de Dios Es en la bendición De Jehová Es en él En el favor de él El favor de Dios Es el que me bendice El favor de Dios Es el que me prospera ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué quiere eso ver? ¿Alguien le puede aplaudir En esta noche iglesia? Proverbio capítulo 3 versos 5 Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia En mis ideales En mis ideales En mis conceptos En lo que yo pienso De la vida ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si la vida esta Es un desastre Sin Cristo La vida es un desastre ¿Estamos acá? Número 5 Deja La persona Que cae en decadencia espiritual Deja de servir a Dios Entrega su responsabilidad Busca su propio bienestar Crea su zona de confort Se va apartando Poco a poco Cuando Entrega todo Satanás entonces Entra en acción Mira cuál fue El problema de David El problema de David fue ¿Por qué David cayó en pecado? Porque el problema de David Y los problemas de David Comenzaron Cuando David dijo Ya yo he peleado bastante Que vaya otro A la guerra ahora Yo me voy a quedar En el palacio Descansando Entregó su responsabilidad Porque su responsabilidad Era estar en la batalla Con su pueblo Con sus soldados Ahí Dios Lo llamó estar Y ahí Dios Le daba la victoria ¿Pero qué hizo David? Se quedó en la casa Ocioso Y mente ociosa Taller para el diablo Estaba caminando Por allí Y miró hacia abajo De pronto Parece que los baños No tenían techo En aquel tiempo Miró Volvió a mirar Y dijo La quiero para mí Pero no es tuya Pertenece a Uriah Las elitita Las quiero para mí Y ese es el problema Que la gente Entrega posición Entrega la vida Entrega Y viene el enemigo Y viene el mundo Y te atrapa Mira la iglesia Está callada Esta noche Y ese fue el problema De David He peleado bastante Pastor He peleado bastante Que vaya otro A la guerra Nunca entregues tu lugar Dígale que está a su lado No entregues tu lugar Nunca Entregues tu posición Y el lugar Donde Dios te ha puesto Porque Él te llamará Cuenta Pero El ministerio El llamado La posición La vocación Que Dios te ha dado No se le entrega a nadie Vamos ¿Dónde está el pueblo Que quiere saber? Vamos Si le vas a aplaudir Apláudele fuerte Iglesia Que lindo Estamos acá Número 6 Es crítico Pero no autocrítico Critica a todo el mundo Pero nunca Autocrítico Ve defectos En todo el mundo Habla De todo el mundo Ve sus defectos En los demás Pero no se señala A sí mismo Es crítico Todo lo critica El tiempo Ahora esto Que puso el pastor Para que pone Las barreras arquitectónicas Esas Ahora no quiere Que se cree Él Que piensa Él Si es crítico Y ahora Entonces Porque No tiene paz Ni con él mismo Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona Que no tiene paz Con él Que aunque tú Le hables algo positivo Lo ve negativo Dice Sí pero cuidado Detrás de eso Hay algo Sí pero que el hermano Es cuidado Que detrás de eso Hay interés Algo quiere Él Siempre va Más adelante Va un paso Más adelante Con esa mente Enferma Llena de maldad Y de Porque es crítico Es crítico Porque está En decadencia espiritual Y tú Hablas de las cosas El Señor Dice Tremendo fuego Yo no vi Ningún fuego Yo no vi Los bomberos Por todo eso Tú dices Que había fuego Yo no vi 9-11 Por todo eso Oye Vi un ángel Desde que ángel Yo no vi ángel Yo no vi ángel Bueno ángel El pastor Moisés Que estaba ahí Que es un ángel De Dios Oye El Señor Hablo así Pero a mí No me dijo nada A mí No me dijo Yo estoy igual Oye Y se sentió Una unción Que unción Que unción Yo no sentí nada No sentí nada ¿Por qué? Porque está en decadencia Para Él Los demás están mal El mundo está mal El único que está bien Es Él Él es el centro Del mundo La última Coca-Cola Del desierto Él siempre está bien Vive señalando A sus líderes A sus hermanos De la iglesia Tiene Una viga tremenda En su ojo Que no lo deja ver Pero no importa Aún así Él trata de mirar Romano 12-3 ¿Qué dice? Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto consejo De sí Que el que debe tener Sino que piense De sí Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada uno Nunca Piense más allá Porque aquí puede caer Cualquiera ¿Oye? Porque el que se cree firme Miren que no caiga ¿Alguien puede aplaudir Al Señor iglesiano? Número 7 Hasta que el enemigo Toma su vida Lo zarandea Lo zarandea Porque el diablo No descansa La Biblia dice Que anda Como león Rugiente Buscando A quien devorar Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 Ahí lo dice Número 8 Pero como el Señor Lo ama El Señor Lo ama Y lo quiere salvar ¿Qué hace Dios? Lo confronta ¿Estamos acá? Y lo pone En una situación Donde Dios Lo neutraliza Y lo pierde todo Mira ya no puede Trabajar y cumplir Con los compromisos Porque se enferman Viene la enfermedad La enfermedad Visita su casa Su lecho El Señor Lo pone Hace una cama Bueno y ahora Los compromisos Y los trabajos Y las cosas Y el domingo Y todo lo que hay que hacer Si ahora mismo Le da Le da a alguien El coronavirus Tiene que estar 10, 11 días Encerrado En cuarentena En un lugar Y no salir de ahí Y los compromisos Y la gente Y el dinero Y la casa Y el sueño americano Entonces se va Por la borda Porque la salud Es más grande Que todo Mire si usted No tiene salud Usted no tiene nada ¿Oyó? Bueno Cristo Bueno Cristo Es lo más grande Pero si usted No tiene salud También En su cuerpo Si su cuerpo Está enfermo Usted no tiene nada Tú y yo No podemos aspirar A nada Pero como el Señor Lo ama Lo neutraliza Y ahora Tiene bastante tiempo Tiene bastante tiempo Para reflexionar Cuando Dios viene Y le dice Se te acabó El tiempo Como a mí Y Dios le dice Y ahora ¿Qué vas a hacer? Esto es entre tú Y yo Ahora Dime Y ahora O el que pisa A fondo Pierde su matrimonio Pierde sus hijos Pierde su familia Lo pierde todo Y vuelve a la vida Que De donde Cristo Le sacó Pero como Dios Le ama Si se arrepiente Lo trae y vuelve Y si no Se lo lleva Yo dije eso Mira, mira, mira Dios mío Se arrepiente Dios lo levanta Otra vez Restaura a la familia A los hijos El trabajo Pero ya sabe Que hay que estar En la casa de Dios Y hay que Sabe que hay que Servir a papá Y vamos Y vamos Y hay otros Que le dicen Su tiempo Que en la tierra Terminó ya Hijo Te vas conmigo Mira esa opción Nadie la Nadie tiene esa opción Esa mera Pedro no Yo no Pedro dice Que conmigo No, eso no va Yo estoy aquí Pedro dice Es un apasionado Estoy aquí Si no Yo vivo aquí Es un apasionado Dios Si yo estoy aquí Que lindo ¿Cuál es el punto Esa noche Ya terminé ¿Por qué traigo Este estudio? Nuestra iglesia Esta es una iglesia De pasión De carisma De empuje Que su pastor Es un apasionado Y la iglesia Es apasionada Si el pastor Es apasionado Si el pastor Es un aburrido La iglesia Es aburrida El pastor Está muerto La iglesia Está muerta Si en la iglesia Si en la iglesia No hay milagro Es que el pastor No cree en los milagros ¿Aló? Pero si el pastor Es un apasionado Hay pasión Hay pasión En sus hijos Hay pasión En la casa Hay pasión En la iglesia Del Señor